Una teoría rápida, todos sabemos y está confirmado que Nite y León son hermanos Se teoriza que Bo podría ser su padre pues comparten un trío con la misma temática Pero ahora, de lo que no estamos muy seguros es quién podría ser la madre de los hermanos Pie Pequeño Aquí es donde entra esta teoría Esta dice que Rosa podría ser la madre de Nite y León Pues aunque no comparten el mismo trío, la naturaleza es algo que tienen en común Además de tener tonos de piel muy similares Pero esto no es suficiente prueba para decir que estos son familias, ¿cierto? Donde se refuerza realmente esta teoría es en la animación Boss Save the Day En esta animación podemos ver a Rosa jugando con León en varios fragmentos a lo largo del video Se los ven muy unidos pasándola bien tal cual madre e hijo Otro guiño a esta teoría fue puesto en la imagen promocional del Día de las Madres En la cual podemos ver a Nite dibujando a su madre Este personaje es muy similar a Rosa, además tiene como paleta de colores principal el color verde Todo esto podría ser posible, después de todo, esto es